En estos días tan especiales y entrañables en los que siempre nacen los mejores sentimientos, os deseo una muy feliz Navidad y de corazón que vuestros sueños se vean cumplidos en 2020. 2019 fue un año difícil e intenso por todos los preparativos previos a la apertura del hotel y el lanzamiento de este. Pero un año después y rebobinando la película, los buenos momentos son los que quedan para el anecdotario de nuestras vidas, como siempre. Todo esto no hubiera sido posible sin todos los protagonistas, o sea, sin todo nuestro personal tan involucrado, empezando desde nuestros compañeros de Madrid, pasando por el Rocío y acabando, de momento, en Jerez. Próxima parada, Sevilla. Felices fiestas.